¡Hola! Soy Mia Khalifa. Me puede conocerte desde tu browser, o desde tu browser browser, o desde ser la fan de la esposa más obnoxiosa en la Internet. Aunque la carrera de Mia Khalifa en el porno fue corta, la hizo tan conocida que fue capaz de ganar muchos admiradores y seguidores en línea, volviéndola toda una celebridad. Y en ese corto tiempo, ella fue capaz de hacer un poco de dinero para volar. Mia no usa demasiada ropa de diseñador o no usa ropa en general, pero es una gran fanática de los autos. Se compró un Bentley Continental GT convertible que cuesta alrededor de $218,000 dólares, un Audi R8 Spyder que cuesta alrededor de $164,000 dólares, y Mia también ha podido comprarse un BMW i8 que cuesta alrededor de $135,000 dólares. Y aunque no podemos confirmar si es el mismo carro, sí podemos decir que Mia destruyó un auto y no se veía muy barato que digamos, ¿eh? Aunque se informó que Mia vivía en una bonita casa en Austin, Texas, recientemente compró una nueva casa en Los Angeles con su novio y prometido Robert Sandberg. También le gusta gastar su dinero en algunas joyas como este collar de Chanel, y como es una gran aficionada a los deportes, recientemente compró algunos asientos de primera clase para ver un juego de playoffs de los Washington Capitals, que probablemente le costaron unos $2,000 dólares. Pero el viaje a Capital One Arena resultó ser un poco más caro, porque un disco de hockey voló sobre el vidrio e irónicamente se estrelló contra su implante de seno izquierdo, por lo que tuvo que hacerse una cirugía para rehacer la cirugía que ya se había hecho hace mucho. El disco se disparó a 80 millas por hora, que son como 128 kilómetros por hora, y su seno se desinfló y ella diría, Estaba sentada detrás del cristal durante un juego y vino disparado sobre el cristal y me atrapó con la guardia baja, y no tenía idea que estaba por golpearme. También diría, Son muy pesados, es caucho puro, van aproximadamente a 80 millas por hora. Me alegra ver que la cirugía fue un éxito y todo se solucionó y se ve bien. Además, ese no fue un gran problema para ella. La mujer ha pasado cosas peores como las amenazas de Isis por trabajar en la industria del cine para adultos. De hecho diría, Si pude superar a Isis enviándome amenazas de muerte, entonces un chico de 14 años que me dice que me apegue a chupar, no va a lastimarme. Todos deberían de ser amenazados por Isis una vez en su vida. Bueno, creo que yo estoy bien sin esa experiencia de las amenazas y así, pero no sé, tal vez si me estoy perdiendo de algo ahí. De todos modos, aunque muchos sitios difieren con las cifras, la mayoría están de acuerdo de que Mia Khalifa vale un par de millones de dólares, y según Celebrity Network, Mia vale alrededor de 4 millones desde 2019. Desde su trabajo con Bracers y Bang Bros hasta convertirse en presentador en Complex a su carrera como Youtuber, Mia ha encontrado una manera de ganar dinero en línea. Y aunque originalmente comenzó haciendo cosas muy particulares, ha hecho la transición para ganar dinero con su personalidad y su amor por los deportes. Así es que vamos a checar cómo hizo su dinero después del éxito que tuvo en el cine para adultos y también hablaremos de en qué gasta el dinero, porque esto es La Lujosa Vida de Mia Khalifa. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y vengo con otro video de La Lujosa Vida. A ustedes estos videos les encantan y la verdad yo disfruto de hacerlos. Ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y esta vez les quiero pedir que se queden al final del video porque tengo un par de cosas que contarles, ¿ok? Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con su historia, les hablaré un poco de ella. Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano, donde asistió a una escuela privada francesa y aprendió inglés y probablemente también francés, pero se mudó a Estados Unidos con sus padres en 2001, estableciéndose en el condado de Montgomery, Maryland. Mia creció en un hogar extremadamente religioso como parte de la fe católica, por lo que su elección de carrera se convirtió en un problema para su familia. Mia jugó lacrosse en la preparatoria y comenzó a tener amor por los deportes, pero desafortunadamente fue víctima de acoso escolar debido a su aspecto extranjero. Ella dijo que después del 11 de septiembre el bullying empeoraría. Mia asistió a la academia militar y finalmente a la Universidad de Texas en El Paso, donde recibió su licenciatura en artes con una especialidad en historia. Pero después de la universidad, como muchos de nosotros, ella todavía estaba tratando de averiguar qué quería hacer con el resto de su vida. En 2014 estaba trabajando en un lugar por el salario mínimo y después del trabajo un cliente le preguntó si alguna vez había considerado hacer porno. Mia lo pensó, lo reflexionó y decidió unirse a la industria del cine para adultos. Hizo su primer video y desde ahí fue lanzada al estrellato. Con videos como Headshot, She's Loving It, Having It Their Way, que suena como anuncio de McDonald's y Burger King juntos, se convirtió rápidamente en la estrella porno número uno en Pornhub, pasando a la leyenda y veterana de la industria Lisa Ann. Pero no todos eran fanáticos del trabajo de Mia. Recibió cobertura internacional basada en una reacción violenta super extrema proveniente del Medio Oriente. Un video en particular donde Mia llevaba un hijab recibió fuertes críticas. Su familia se distanció de ella cortando todos los lazos debido a su nueva elección de carrera. E incluso recibió numerosas amenazas de muerte en línea que incluía las amenazas por parte de Isis. Más tarde declaró que las películas de Hollywood han hecho mucho más daño a la reputación de los musulmanes que cualquier otro video que Bambrose hubiera podido producir. Pero después de un corto periodo de tiempo de tres meses en la industria, se retiró en la cima de su carrera y buscó seguir adelante con su vida. Así que veamos como Mia sigue haciendo dinero después de su trabajo en el cine para adultos. Después de retirarse de la industria para adultos, Mia luchó por encontrar su lugar, pero terminó obteniendo una gran cantidad de seguidores en línea que no se basaban únicamente en su pasado. Comenzó a ganar notoriedad como una persona influyente en línea con una personalidad única que no temía exponer a las personas que le mandaban mensajes directos y hasta los bulleaba. Incluso expuso a algunos atletas que intentaron algo con ella, incluyendo al mariscal de campo Chad Kelly y Safety Duke Williams. Supuestamente hasta Drake intentó algo. Mia combinó su amor por los deportes y bulear a las personas que lo merecían y lo convirtió en un trabajo oficial en Complex como co-presentadora en el programa Out of Bounce con Gilbert Arenas. Me ha tardado un tiempo para llegar aquí, pero la gente finalmente está interesada en lo que estoy interesada. La primera vez que Hilbert escuchó hablar de Mia Khalifa fue cuando ella le tuiteó en 2017 a Asa Thomas Te dejaré tocar mis senos si puedes alcanzarlos. Les juro que esta mujer es sumamente chistosa. De verdad me sorprende la seguridad que tiene para decir cosas sin filtro. Los dos se relacionaron y se sentían identificados con el hecho de que la mayoría de las personas no pudieron olvidar sus pasados. El pasado de Mia incluía películas para adultos mientras que el pasado de Hilbert fue que llevó un arma cargada al vestuario de su equipo antes de un juego. Situaciones similares pero diferentes. Sin mencionar que Hilbert jugó para el escuadrón favorito de Mia y aunque al principio recibió mucho odio consiguió que su nombre se colara al mundo de los deportes. Y más tarde se convirtió en copresentadora del programa de entrevistas Sportsball. Su representante le dijo a Playboy durante una entrevista en 2018 Mia es la chica de los sueños de cualquier hombre. Ella sabe mucho de deportes y los mira a diario. Ella es extremadamente ingeniosa y trata muy bien a las personas en su vida. Mia tiene un canal de YouTube con más de 600 mil suscriptores. Y sus videos van de 80 mil a 20 millones de visitas. Por lo que definitivamente está ganando varios dólares solo con ese canal. También lanzó un canal conjunto de YouTube con su novio en septiembre de 2018 que ya tiene más de 100 mil suscriptores. Definitivamente está ganando algo de dinero con eso ya que sus dos primeros videos han recibido más de 3 millones de visitas. También tiene Twitch con más de 25 videos y más de 4 millones de espectadores donde cocina diferentes platillos e interactúa con sus fans. También tiene un Patreon para mantener un flujo constante de ingresos como muchos otros creadores de contenido en línea donde cualquiera puede convertirse en miembro y comprar sus paquetes. Al hablar de la página ella dice Esta es finalmente una plataforma que elimina los trolls. Aquí es donde puedo conectarme con los fanáticos que realmente quieren conocerme y tienen un gran interés en quién soy como persona. Cuáles son mis pasatiempos, qué me hace feliz, cuáles son mis metas, a dónde quiero llegar, quién quiero ser y todo lo demás. En este sitio pueden encontrar paquetes que van desde 3 dólares a 5 mil dólares. ¿Qué obtendrían por 5 mil dólares? Bueno, obtienen recuerdos firmados de una de sus sesiones de fotos cada mes. Un video de agradecimiento personalizado y una pieza firmada de su vestuario. Y el Patreon ha funcionado porque Mia tiene más de 600 miembros suscritos por lo que definitivamente está recibiendo algún apoyo financiero de los fanáticos alrededor del mundo. En cuanto a las cosas en las que le gusta gastar su dinero, Mia es una gran fanática de los autos. Según informes tiene un Bentley GT, un Audi R8 y un BMW i8. En cuanto a su casa, ella vivía en Austin, Texas y aunque no pude encontrar ningún video que nos ofreciera un recorrido oficial por su antigua casa, varias fuentes han publicado fotos y parece que vivía bastante bien. Recientemente anunció que se mudaría a Los Ángeles con su novio donde compraron una casa nueva. Y por supuesto, una de las primeras compras importantes de Mia fue su cirugía original. Y alrededor de 2014, el costo promedio de una cirugía de implantes de senos era de alrededor de 4 mil dólares, lo que fue una buena inversión para Mia. Como ya lo dije, Mia es una gran fanática de los deportes, especialmente de los equipos deportivos de Washington y a menudo se le puede ver sentada en primera fila mientras apoya a The Capitals. Incluso tiene un tatuaje de Washington en su brazo debido a lo mucho que la ciudad significó para ella al crecer. A Mia también le gusta gastar su dinero en viajes como a todo el mundo. Y de hecho, tiene asociación con marcas como The W Chicago y Scanding Fund de Copenhague, por lo que al menos la estadía en hoteles está cubierta. Pero la estadía no incluye alimentos y eso no es problema porque a Mia le encanta gastar en buenas comidas alrededor del mundo. Mía dice que tiene que elegir a dónde ir porque la acosan demasiado en público. Por suerte, su novio, y ahora prometido, es un chef de primera categoría, así es que estoy segura de que le prepara las mejores comidas en casa y no tienen que salir tanto. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Mia Khalifa. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y gracias a todos los que se quedaron al final del video para los anuncios. La verdad es que últimamente he tenido muchas ganas de entablar una relación más cercana con ustedes. Y a partir de este video y de ahora en adelante, voy a escoger a 5 personas para saludarlos, contestar preguntas que puedan tener o no sé, simplemente estar más en contacto con ustedes. También si están empezando a generar contenido interesante en cualquier red social, me encantaría que me mandaran el link para poder darles un poco de promoción. Porque tal vez alguien que ve los videos de este canal pueda estar interesado en el contenido que ustedes están creando. Así es que déjenme los links y una pequeña descripción de lo que están creando en la parte de los comentarios. Como ya lo dije, todo esto va a pasar al final de los videos de ahora en adelante. Me comprometo solemnemente a tener cosas diferentes en los últimos minutos de los videos. También quería compartirles que después de mucho tiempo, complicaciones, desidia y demás, he decidido ahora sí abrir mi canal personal. En la cajita de la descripción les voy a dejar el link para que se suscriban si es que quieren. Ahorita todavía no hay absolutamente nada, pero el primer video lo voy a subir el 15 de abril. Así es que me encantaría verlos por allá en donde va a ser una cosa mucho más personal y con menos producción. O sea, por lo menos no va a haber una pantalla verde. Y vamos a poder echar el chal más a gusto y más seguido. Y pues ya, eso es todo lo que tengo para ustedes. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye! Ya saben que si este video les gustó, me lo... Uy, tenemos una batucada aquí afuera de la oficina. Porque el estadio de Toronto FC está aquí al lado y creo que hoy es el primer día que regresan a jugar. Así es que creo que no voy a poder seguir grabando, amigos. Dos horas más tarde. Les juro que están aquí afuerita. Así no se puede. Muchas insoportables horas después. Lo bueno es que fue al final. Un minuto y 37 segundos más tarde. Diez segundos más tarde. Miles de lágrimas más tarde. Fin de la retrospectiva.